Hola, hola, estoy en el Museo Gran Darmón y estoy aquí con la coordinadora, la bellísima pintora, mi amiga Naye, ¿de cuál es tu página amiga? Nelly Art, en Facebook y Nelly Art en Instagram, para que me sigan, y pues invitándolos aquí a la Galería Gran Darmón, frente a Gruas Guadalupe, aquí en Río Blanco. La exposición todavía va a estar hasta el día sábado, para que vengan a admirar las obras de 16 artistas. Y también hay cuadros en venta para que compren. ¿Cuántos artistas son? 16. 16 en total. ¿Cuántas obras hay expuestas aquí? 60. 60 obras, ¿verdad? Hay unas obras que están increíbles, además aquí dan clases, ¿verdad? Sí, también de danza, de pintura, de escultura, de relieve, de pirograbado, de música. Bueno, ya están allá en la clase de música y por eso no vamos a interrumpir mucho. Oye, ahí está, es una de mis preferidas. Dani se llama la pintura. Dani se llama. Y a ver, prosímeles un poquito de tu pintura. Bueno, la mía, primero es ese, es un desnudo, como ven, con un chelo, le puse sentimientos, por los sentimientos que trae el tocar. Okis doquis. Y pues bueno, van a encontrar entonces las demás obras, pueden venir aquí a clases. Esta es esta niña Dani que también yo estoy enamorado de su obra y de Rosario, ¿no? Sí. Y bueno, hay unas obras que están muy, muy padres. Y pues vengan, vengan entonces hasta el día sábado, ¿verdad? Hasta el día sábado, sí, de hecho el sábado ya se recoge. Hay venta de... Hay venta de cuadros, de hecho los cuadros que quieran, pues ya, nada más. De hecho, cada cuadro trae su ficha y ahí vienen los datos del pintor, por si gustan comprar algo. Que solo hay uno que me encantó y que no está en venta. Y que no está en venta, Gerardo, tu cuadro. Gerardo, oye, Gerardo, está padrísimo tu cuadro, me fascinó. Está muy padre, entonces pues ya saben. Hay que promover la cultura. Están por aquí, por la zona de Orizaba, de Roblanco, Nogales, Córdoba, etc. Láncense, vengan aquí al museo. Gran Dar... Dar-Mont. Dar-Mont, y pues bueno, vengan a... Además el lugar está muy padre, ¿verdad? Sí, está padrísimo, todavía está en construcción. Por eso va a ser un gran museo, ¿verdad? Un... De lujo. De lujo, yo creo que... Todo hecho por el maestro Daniel Arcos Mota. Daniel Arcos Mota. Desde hace 40 años se lo ha hecho todo, él solo, ¿eh? De hecho vamos a grabarlo. Ok, ok, bueno, después les prometo que vamos a hacer una entrevista mejor completa. Sí, sí, sí. Estar excelente, ¿no? Para que les... compartirles y que conozcan un poquito más de este trabajo. De esta aportación a la cultura, que se me hace muy cañón, ¿no? Porque hacer un recinto como estos para promover cultura, pues está cañón. Y yo creo que siempre ese tipo de acciones, pues hay que promoverlas, hay que difundirlas. Y pues que vengan. Sí, no. Vengan, vengan. Y les prometo es que vamos a hacer una entrevista con él. Sí, sí. ¿Qué te parece? Un algo ahí tenemos que armárselo. Entonces, besotes y vengan, vengan. Bye, bye.